Para mi gordita y se van las primaritas Adentro, tengo una chica bonita, gordita más canudita Tiene una chica bonita, gordita más canudita Tiene una chica bonita, gordita más canudita Mi bolanquita, no me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita No me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita No me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita Segundita, bonita, gordita más canudita Y un sacociadito Adentro Adentro Que baile ese Gerardo con la gordita Es mi gordita, mi bolanquita No me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita No me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita Putunquita No me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita No me la cambio por nadie a mi hermosa Putunquita